Hola a todos, que me ha gustado decirme que ha sido otro vídeo, esta vez vamos a salir con Harmi Drakken para hacer un tag Vamos a hacer el tag de Sakura, cazada de cartas Más de 10 preguntas, así que no pasa nada Pregunta 1, ¿personaje favorito? Tomoyo Tauya Número 2, ¿quiere decir que Sakura es una buena protagonista? Sí Sí Número 3 ¿Te hubiera gustado que haga un personaje extra? Yukito, Tauya, Tomoyo y demás ¿Hubieran conseguido una carta clave para Sakura? ¿O no? Ostras, se veía chulo Yo sí, no creo que sí Yo igual Vale, pregunta 3 Eh Ah, pregunta número 4 Perdón, perdón Pregunta número 4 ¿Crees que Shaoran está sobrevalorado? No me cae muy bien que llegamos A mí no está sobrevalorado No me cae muy bien, pero su personaje está bien, en mi opinión Número 5 ¿Has visto las películas? Sí Comencé a ver una, pero no la he terminado ¿La carta sellada? No me acuerdo con ella Vale Número 6, ¿pesaje secundario favorito? Yo, la madre tomo yo Tía Te sigo con esa La madre tomo yo, vale Ay, tío Número 7 La pillada, ¿no? Top 3 cartas favoritas Hostia Oh, mierda Hasta ya hoy Yo, mira Súper fácil No, lo siguiente Tengo la de vuelo Tengo la de silencio Y tengo la de gemelos Espérate, porque ahora no me acuerdo Vale No me acuerdo de casi ninguna O sea, en una Sí me acuerdo Pero no me acuerdo Lo que es Estas tres conocidas Sí, sí Estas sí me las acuerdo La Virgen de Guadalupe Está la de viento Viento La de sombra Las cuatro Son La Virgen de Guadalupe La de candado también estaba La de laberinto La del pez La de salto ¿Pero sos de tu viejitres? Sí, claro Soy mi propia A ver Yo sí o sí La de viento me gusta Vale Que decimos la primera Sí Eh... Te diría... También me gusta la de sombra Vale Y la segunda Creo que sería Abuelo Vale Mb Vale Número 8 Carta que menos te gusta Aquí es una A mí la que menos me gusta Es que no sé por qué Pero es que es nube A mí me gusta mucho Que llegamos No me acuerdo de nube Te lo juro What the fuck Y mira que me la he terminado De ver Y no me acuerdo Ah, no ¿Ves? Son dos Es que no me está bien Pero es que le falta algo Voy a hablar de todos los aliones Ya lo sé Pregunta número 9 Eh... ¿Quién sería tu pareja chico Y tu pareja chica En la serie? Tengo yo ¿Y? ¿De chico? De chico, Toya Yo Toya, lógicamente Y Sakura de cosas, hermanos Bueno Vamos a ver Bueno, mejor me caigo Sí Y para terminar Última Pregunta ¿Te gustaría tener Un traje de Sakura? Sí Sí Para hacer los cosplays Te ve genial Y es que encima Yo se tuve que elegir Y también me gustaría Tenía tu mollo Yo se tuve que elegir Un traje de Sakura Justamente Sería el de la carta de silencio Ahí todo negro Como pareciendo un ladrón Bufón Oh, sí Me queda de la hostia Me encanta No, ¿qué dices? Mi oreja Me ha rompido los tiempos Los cabrón Bueno, ¿ya? Sí, ya pues Bueno, hasta aquí El video de hoy Es más Suscribiros Solo cuesta Un poco más Un poco más ¡Gracias!